Hey, yo soy Cesar Pox y gracias por acompañarme una vez más Hey, ¿qué tal amigos? A un nuevo video, a una nueva aventura, a un nuevo vlog Familia, sean bienvenidos a este gran video que se viene Hoy, como vieron en el título, vamos a hacer un Mi mamá versus mi esposa, a ver quién me conoce mejor Justo hace aproximadamente un año hicimos mi novia versus mi hermana Y pues bueno, ahora este 2020 tocó mi mamá, justo aquí atrás de nosotros Y pues Diana que está aquí, donde se está buscando con la que los voy a castigar Está buscando la harina ¿Qué? Obviamente sí tiene que haber castigo Así que bueno, más o menos les voy a estar diciendo cómo va a estar este video Vamos a hacer 15 preguntas, obviamente sobre mí Vamos a hacer 15 preguntas Y pues bueno, por ejemplo, yo lanzo la primera ¿Cómo me llamo? Un ejemplo, la que conteste, levante la mano primero Y diga correctamente esa Bueno, pues no se va a castigar La otra persona, que sea mi mamá, o sea Diana La que no conteste correctamente O la que no conteste primero Va a llevar un harinazo amigos Vamos a poner harina con un plato Y lo vamos a echar así por cada pregunta Van a ser 15 castigos, se podría decir Y por último, la que obtenga menos puntos Se va a tener que tomar un huevo crudo amigos Así que... No, no Mamá, ¿qué? No, ¿qué? Sí Claro que sí, así son los retos del canal Mamá, así es No, 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 es huevo crudo Un vaso Las dos tienen la misma oportunidad Tú, 21 años Desde toda la vida Y pues Diana Que lleva pues 6 años conmigo Sí, sí las castigué en ese video No, pero porque ahorita vamos a mejorar este video Así que familia Pues bueno, creo que no queda más explicar Ya saben que si les está gustando este tipo de videos Ya saben qué hacer Suscribirse Activar la campanita Dejar su buen like Y bueno, pues sigan a seguirme a todos mis redes Y pues bueno, sigan viendo Y amigos, antes de continuar Les quiero mandar su gran saludo A las personas que me lo pidieron El primero es Antonio Pérez Un saludo hermano Gracias por ser parte de esta familia También para Guadalupe Dolores Te mando un gran abrazo Gracias por estar dejando siempre tu like en los videos María Aguilar También te mando un fuerte abrazo Un gran saludote Y pues seas bienvenida al canal Eres nueva Te bienvenida Y un fuerte abrazo Y por último Un gran abrazo Y un gran saludo para Neutic Igualmente hermano Eres nuevo en el canal Gracias por formar parte de esta familia Que la está rompiendo muy duro Y pues bueno Vamos a seguir con el video Les mando un abrazo a todos Ya sabes que si quieres un saludito Tienes que comentarlo en la cajita de comentarios Y en el siguiente video Estará tu gran saludo Así que familia Sigan viendo Eh amigos Pues bueno Ahorita vamos ya a comenzar Aquí vamos a grabar el día de hoy Y pues bueno Vamos a comenzar con este reto A ver quién me conoce mejor Mi mamá o mi esposa Hey amigos Pues bueno Ya vamos a comenzar a grabar Ya les expliqué más o menos Cómo van a estar las reglas Aquí en mi teléfono Tengo 15 preguntas Solo hay una respuesta No pueden estar peleando Si es otra respuesta No yo ya puse la respuesta Mi papá va a ser el juez Él estaría Y pues bueno Él va a decir Si están bien la respuesta Que ellas dijeron o no La que levanten primero la mano Es la que va a contestar primero Ahorita tú tienes que estar pendiente de eso Que quién es la que levanta la mano Así que la pregunta Está fácil Eh Las dos la deben de saber Mi deporte favorito ¿Cuál fue tu respuesta mamá? Artes marciales Correcto Ay César Me lo hicimos en la nariz Se ve muy bruto Ya no me acuerdo Oye Es un momentito Momentos felices Es que así lo hemos hecho No es cierto Te lo hace bien fuerte Ay creo que la de Yo vi que se había caído La niña O sea sí Pero no todo Metiste la nariz así Oye César Me va a jugar así No 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 Bueno vamos por la segunda pregunta Mi primer mascota Ay no sé Mamá Ay Dios Hay que poner Eh no se va a decir A mi le está diciendo Gasparín Sí Ay Ok vamos por la tercera pregunta Esta estaba un poco difícil No sé quién la vaya a adivinar Yo creo que ninguna Y si ninguna la adivina Ambas llevan castigo En En ¿Qué año Inicié en YouTube? Ah El 2018 Pero yo sé qué mes No 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 fue en el 2018 Pues Estás bien Me está fallando Es seis años Y nada En Vamos por la cuarta pregunta Algo fácil ¿Cuántos suscriptores tengo en mi canal de YouTube? Pancha 1140 Sí Ay Pero sí César no Pancha No Estaba manchada Oye a mí la boca Vamos por Vamos por la quinta pregunta ¿Qué ciudad me gustaría visitar? No Sí Sí ¿Pancha? Sí No visitar Pancha Vamos por la sexta pregunta Mi caricatura favorita de mi niñez ¿Puedo decirme una vez, no? No, no Este ¿Cómo le llamas el moradito? No sé Tres días después Barney No Oye, si era Barney No Yo O con yo No, las dos ya casi Oye, pero si era Barney, Raúl No Que tú no te acuerdes Pero yo Eran los padrinos mágicos Esa es la séptima pregunta Ya casi acabamos Está fácil Mi serie favorita Tranquil De igual que Sí Sí ¿Por qué la estás viendo? No, yo tenía años que daría a ver Otra pregunta Mi cantante favorito Yo estoy libre Sí ¿Qué es eso? Hasta yo estoy quedado todo sucio Vamos por la novena Esta está fácil Aquí es rapidez, ¿eh? Así que mudarse listas ¿Cuál es mi fobia? Las iguanas No Si estuviste cerca ¿Cuál? Las ratas Ninguna No Las cuijas Las cuijas ¿Me va a ver? Tiene cabello de viejita Vamos por La décima pregunta Esa está muy fácil Mi país favorito Canadá Sí Sí la levanté Pero yo tengo mucha harina La onceava pregunta Esa está más o menos Complicadita Esperen que es unido Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? La mascota Por la que más le he llorado Cuando falleció Ajá Odin No Gasparín Gasparín No Cerca, pero no Por la que no lloró Gasparín 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 Ay, mamá Pero No me hagas de ¿Qué? Ta hizo No muerto Ta hizo ¿Qué onda amor? Ni siquiera Muerto Era Heidi Un poquito Ya ni se ve Vamos por la doceava ¿En qué me quiero especializar? Pancha Sirujano plástico Sí Ya me eché mucho El número Ya sé, esta está muy muy fácil Así que Igual de rapidez ¿Cuál es mi comida favorita? Mamá Yo la levanté yo No Camarones al tequila Sí Amor Amor, mamá Es obvio Mamá Siempre te pido eso Eso es obvio Pero siempre fue chilaquil Que después lo conociste Ya casi es la última ¿Y quién se va a comer el huevo? ¿Qué prefiero? Esa también está fácil ¿Mar o alberca? Alberca Sí Esta igual está media complicada Así que vamos a ver quién la gana Esa ya es la última La que adivine esta Porque perdí la cuenta Quién lleva más puntos La que adivine esta Y la otra que pierda Es la que se va a comer el huevo Así que Pónganse listas ¿Qué es lo que más me enojaba? Cuando estaba Pues más joven Cuando vivía aquí con ustedes ¿Qué me enojaba más? ¿Qué es lo que hacía que me enojaba? De mi niñez ¿De tu niñez? No, pero si lo sabes Porque siempre lo platicamos Lo que siempre, siempre me enojaba Es que te enojaba mucho No, algo, algo En especial algo me enojaba mucho Cuando eras niño Ajá, cuando eras niño ¿Qué es lo que más me enojaba? Entre la primaria y secundaria Que lloraba buena Ajá ¿Que te molestaban? Ya, levanta la mano Ya, levanta la mano Que te cortaran el cabello Sí Amor, es obvio No, mi papá le dio una risa No, mi papá le dio una risa No, no se vale No dijo nadie No, porque dijo que lloraba No Pero lo puse en la pregunta Ah, pues sí, pero yo no sé Amor, siempre lo platicamos Hasta tus papás lo saben No, no se vale A ver No, porque tu papá le ayudó a tu mamá No, porque tu papá le dijo Porque lloraba Yo que voy a saber Porque lloraba Algo que tú siempre sabías que... Es más, o sea No, pero tu mamá Hasta el día de hoy me molesta mucho Tu mamá No, tu papá le ayudó a tu mamá No se vale Así que la que se va a tomar el huevo Es Diana Así que, pues bueno Vamos a ver Cómo ya le tomamos el huevo Hey amigos Pues vean cómo acabó mi mamá Totalmente llena de harina Igual Diana Vean cómo es Amor, si tienes más harina tú Sí Sí, creo que de todos modos Si ibas a perder tú Porque el primero fue con platos Me la echaste con varios con platos Ah, bueno, eso sí Y pues bueno Ahorita vamos a ver su castigo Por cierto Si les está gustando mucho este video Si llegamos a 50 mil De vas A 50 likes Hacemos ¿Quién me conoce mejor? Mi papá O mi mamá Pero con un licuado asqueroso Cada vez que fallen Así que está quedando aquí en cámara Allá está mi papá Así que el próximo video Si este es muy bien apoyado El martes tendrán ese videíto Mi papá Verso mi mamá Con un licuado asqueroso Y amigos Pues bueno Hasta aquí va a quedar el video de hoy Espero que les haya encantado La verdad es que Creo que Al final de cuentas Diana ganó Porque tuvo más respuestas correctas Y no se me hace justo Que se tome el huevo Pero ambas se llevaron Un gran castigo Y nos divertimos bastante Armando este video Ambas quedaron súper Súper embarradas De ¿Qué era? De maicena Porque no era harina Porque al final de cuentas Tampoco conseguimos la harina Pero bueno Estuvo súper genial Nos divertimos mucho Ya saben que si les gusta Este tipo de videos Ya saben que hacer Suscribirse Activar la campanita Dejar un buen like Y comenten amigos Ya saben que siempre los leo Poco a poco Vamos siendo más Una familia más unida En el último video La verdad es que me gustó Tanto que hubieran Tantos tantos comentarios Ya en serio En serio siempre los leo Y les regalo su corazoncito Si quieren También su saludo personalizado Ya saben que tienen que comentar Para que yo lo sepa Creo que Pues después vamos a ir Metiendo un poco más Actividad de como van a ser Los saludos Van a ser un poco más especiales Para que ustedes sientan que Para que vean Que decirlo con bastante amor Y con bastantes ganas Y pues bueno Creo que ya no queda más Que anexar a este video Ya saben Si este video Llega a 50 Likes Vamos a hacer un Mi mamá versus mi papá Pero con licuado asqueroso Amigos El que vaya fallando En cada pregunta Un shot de licuado asqueroso Ya saben que nosotros Siempre hacemos licuados Muy asquerosos No cualquier tipo de licuados Estaría muy divertido Ver este video amigos Y pues bueno Ya no queda más que decir Que solamente Que si no formas parte De esta familia No sé que esperas Para ir a reventar El botoncito rojo hermoso Para ya llegar A los 1200 suscriptores Y seguimos con 3 videos A la semana Espero que les estén gustando Y creo que ahora si Es hora de despedirnos Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video